Música Mi nombre es Gonzalo Melián y voy a hablarles del capítulo del libro que está publicado por Deusto de una revolución libre para la España. La verdad yo no sé ustedes, creo que todos tenemos una sonrisa después de haber oído al profesor Brown, yo más que ustedes porque me llamo ilustre y liberal, no obstante, siguiendo tu pregunta, creo que cualquier persona que defienda la libertad, aunque sea un poquito, hay que escucharla y hay que decirle que es bien, eso no enseñó el profesor Brown. Así que no intentemos poner etiquetas o intentemos decir tú no eres liberal, intentemos coger cualquier persona que es liberal o que defienda la libertad, es magnífico, magnífico para empezar la conversación y trabajarla y desarrollarla y ver lo maravilloso que es lo ideal que es la libertad. Podemos tener discrepancia sobre lo que es defender la libertad, pero creo que es positivo, es muy positivo. Bien, la presentación va de dos partes, una parte donde voy a exponer de forma muy breve cómo funciona el modelo urbanístico actual, cómo funciona el urbanismo actualmente, y la segunda parte os voy a explicar una propuesta realista, probablemente no una propuesta ideal, pero una propuesta realista para transformar el modelo actual. El modelo, como comentaré después, el modelo actual de planificación de las ciudades es un modelo totalmente intervenido. Es más, vuelvo a decir que el urbanismo y el medioambiente han sido dos escondites maravillosos para los enemigos de la libertad. para los enemigos de la libertad. Y ahí además operan y trabajan, hay otros, por supuesto, hay muchos de hecho, pero deseadamente el lugar donde vivimos, el lugar donde vivimos porque la mayoría de la sociedad vive en ciudades, es un lugar totalmente controlado, regulado y definido por personas que sustituyen a tu persona por sus criterios, sus deseos, sus preferencias. Pero voy a empezar con esta imagen, esta imagen de Hong Kong. Bien, eso que vemos ahí es la consecuencia de un fenómeno maravilloso que se llama creación de riqueza. Creación de riqueza. Los seres humanos descubrimos que viviendo agrupados éramos capaces de crear más riqueza, porque reducíamos coste de transacción, dividíamos mejor el trabajo y el conocimiento, y entonces, bueno, íbamos creando riqueza. La riqueza de forma física se puede transformar ahí, hay mucho más que eso que se ve. Pero, al final, son procesos de mercado que suceden cuando la gente libremente puede intercambiar dinero y servicio, y por tanto puede dividir el trabajo en el conocimiento y crear riqueza. Pues bien, como es lógico, los enemigos de la libertad quieren controlar aquello o donde será riqueza o donde hay riqueza. Y la ciudad es el lugar, no solo en el que vive la mayor población del mundo hoy en día, y que además se espera que siga creciendo en los próximos 20 años, sino que además es el lugar donde mayor riqueza se crea hoy. Por lo tanto, para los enemigos de la libertad es un lugar de controlar y, por supuesto, ser posible, meternos en nuestro bolsillo esa riqueza, distribuirla, con ideas, como explicó el profesor Brown antes, como hacernos iguales mediante la ley, en vez de ser iguales ante la ley. Pero, en lo del caso, la ciudad es, a día de hoy, una parte, un reflejo de ese orden espontáneo, de ese desarrollo normativo, contractual, de acuerdo voluntario, ese derecho desarrollado, que decimos muchas veces las personas que estudiamos esa parte del derecho, sin embargo, está secuestrada. Lo que es increíble es cómo se ha podido crear riqueza en las ciudades a pesar del gobierno, a pesar del sistema. ¿Y cómo es ese sistema? Pues bien, ese sistema es un sistema de planificación coercitiva y centralizada. Los bienes señales, que son los que deciden cómo va a ser la ciudad, que deciden dónde pueden crecer, que deciden cuánto se puede crecer, que deciden qué puedes hacer tú en tu casa y hasta cómo puedes pintarla. Por fuera. Todavía por dentro no lo han conseguido. Bien. A mí me gusta explicar, algunos que hayan oído antes, lo habrán visto, que el sistema es un sistema en cascada, que es lo que voy a intentar resumir ahora en unas pocas diapositivas. Es un sistema en cascada de regulaciones, donde empieza a caer una sobre la otra, sobre la otra y sobre la otra. Pues bien, es un sistema piramidal o en cascada. En la parte más alta de todo, tenemos las leyes urbanísticas, las leyes medioambientales, las leyes de nuestro territorio. Por supuesto, son legislaciones que no vienen desarrolladas por esas normas espontáneas de abajo a arriba, no son de arriba a abajo. Son creadas, por eso, esos señores electos, junto con sus burócratas y los grupos de interés, porque al final eso es el establishment, esos que deciden, para supuestamente imponer el modelo. Ahora vamos a comentar qué hacen esas normas. Luego vienen los planes de lo que son el territorio, luego vienen los planes municipales, si hay alguien aquí que esté en el ayuntamiento, los planes generales, o planes de acción municipal, depende de la red autónoma, tienen un nombre u otro. Y luego tenemos los planes de desarrollo, las parciales, las especiales, y por último viene el proyecto de arquitectura. Pero, ¿qué hace cada uno de estos escalones? ¿Qué hace cada una de estas partes de la cascada? Bien, la primera de todas las leyes, fíjense, una ley, y ya una ley, como bien explicar ahora, va a decidir cómo va a ser esa ciudad. Fijan el Estatuto Jurídico de la Propiedad del Suelo. Como bien saben ustedes, el artículo 33.1 de la Comisión Española, dice que todo español es 33.1 privada, pero seguidamente, el 33.2, te dice que la quita cuando lo quiere, porque dice que esa propiedad que está sometida a la función social de la propiedad. Entonces, en base a ese artículo, se fija en el Estatuto de Propiedad. En lo que se dice, pues, que hay unos señores que podrán hacer cosas en su suelo, y otros que no. Luego, se dice cómo se tienen que hacer los planes urbanísticos. Luego se dice cómo son los estándares urbanísticos mínimos que tienen que haber. Por ejemplo, por ejemplo, no puede haber más de 70 viviendas por hectárea. Por ejemplo, por cada 100 metros cuadrados de vivienda que se haga, tiene que haber 20 metros cuadrados de zona verde, 20 de infraestructuras, 20 de equipamiento. Por ejemplo, no se puede construir ninguna área urbanizable con más de 1.000 metros cuadrados construidos por cada 1.000 metros cuadrados de suelo. Esos están urbanísticos que ya están definiendo, definiendo el modelo de la ciudad. Fíjense este último que he dicho. Por cada metro cuadrado de suelo, solo se puede construir un metro cuadrado construido. Esos urbanismos se llaman edificabilidad. Edificabilidad. ¿Ustedes saben cuál es la edificabilidad, el coeficiente de edificabilidad de Manhattan? ¿No? ¿No? ¿Aproximadamente? Digan un número. ¿Cuánto? No. 25. 25. ¿De acuerdo? Pues bien. La ley urbanística de Castilla-La Mancha dice que solo se puede construir un metro cuadrado por cada metro cuadrado de suelo. Por eso, en Castilla-La Mancha no tenemos esto. Esto es Manhattan. Y esto creo que Guadalajara. Entonces, no es que la gente en Guadalajara no quiera ser como Manhattan. Que ya por ley, lo tienen prohibido. Una ley, que está en lo más alto de la cascada, de planamiento. Ya está imponiendo el modelo de ciudad. Y si vas por la calle, qué pena, que por aquí no existe ningún Manhattan. Es que no puede existir Manhattan. Es inviable. en Madrid, por ejemplo, no hay un coeficiente máximo, pero sin embargo, te ponen un montón de obligaciones de redes, de redes generales, de zonas verdes, de equipamiento, etcétera, que hacen imposible construir tampoco con más de uno. No se puede. porque si tienes que dejar por tantos equipos cuadrados, tantas zonas verdes, al final, construyes un pílulí porque no tienes espacio para construir nada. Entonces, todas estas leyes urbanísticas lo que hacen es, también, aparte de estandes urbanísticos, regulan el desarrollo e introducen también aquella normativa de ese maravilloso ente regulatorio que tenemos ahora que es la Europa, que por una parte te salva y por otra parte te estrangula. Pues, todo eso son las leyes urbanísticas. Siguiente escalón, los planes supramunicipales, los digamos, vilanes de los tres territorios. ¿Qué hacen estos planes? Principalmente, proteger suelo. Ese es el plan del Levante almeriense, en el cual fue co-redactor todo lo verde es suelo protegido. No se puede hacer nada. Entonces, por una parte tenemos que dicen que un metro cuadrado por metro cuadrado y luego solo te dicen que eso lo puedes construir aquí. Imagínense el impacto que tiene eso y eso. Cascada del planamiento. Luego, tenemos que establecer la propia ley que dijo antes una densidad máxima de 70 viviendas hectáreas. Pero no en todo el territorio porque el plan de ordenación del territorio iba a decir ok, en esto de aquí son 40. En estos 50 ninguno puede ser más de 70 pero lo que van a hacer es poner una imposición mayor. De ahí la cascada. La cascada de normas que van cayendo una sobre la otra. Limita el crecimiento y por último establece las estructuras territoriales que bueno, ya sabemos que después se hacen expropiando pero eso lo vamos a discutir hoy. El siguiente escalón son los planes municipales. Ahí por ejemplo tenemos el plan de ordenación municipal de Talavera de la Reina donde nació Juan de Mariana. Entonces, aquí en este plan también tuve la oportunidad de ser corredactor por lo verde protegido y luego aquí clasificamos el suelo. Decimos protegido no urbanizable urbanizable que se puede desarrollar y urbano. Pero no basta con eso porque la ley te dice que tienes que ordenar pormenorizadamente el suelo por lo tanto dice que en esta parcela de aquí se puede construir 0,6 metros cuadrados por cada metro cuadrado del suelo. Por supuesto nunca más que uno. Esto es Castilla de la Mancha. La ley que comenté antes aplica a este plan. O sea, en ninguna zona por supuesto la área está poco más alta ¿no? Entonces en ninguna zona de Talavera de la Reina puede haber una distracialidad de más de uno y la nebulación del plan que está por debajo de la cascada va a ser cada vez menor y menor y menor pero no basta con poner infiabilidades el plan además te dice los usos que puedes poner viviendas no solo le basta con decir viviendas residenciales te dice además la tipología aquí son residenciales viviendas aisladas aquí son residenciales en viviendas en bloques etc. Mire, pero es que aquí realmente el mercado que pide es un mall es un uso comercial no, no, no el plan pone otra cosa pero mire pero es que como el mercado está pidiendo eso podemos cambiar el plan sí, podemos cambiar nos son 10 años muy flexible el sistema luego también estas necesidades por supuesto para las más pequeñas el grado es máxima y los usos eso es el plan general que es la madre del cordero porque realmente en el sistema español por ejemplo donde asignan los derechos y deberes del hospitario si usted tiene es que miren fíjense cómo es la cosa de aquí a aquí es no urbanizable y de aquí a aquí es urbanizable es decir yo como diseñador del plan con esta línea que trazo aquí a esta aquí los hago pobres y a esto los vuelvo medianamente ricos y todavía nos preguntamos por qué es corrupción ustedes se creen que no va a haber que la línea esté un poquito más acá o sea la corrupción humanística que es muy famosa además se ponen en wikipedia corrupción humanística en España páginas y páginas y páginas es que es inherente al sistema no donde hay intervención tiene que haber corrupción pero donde hay corrupción hay intervención pública hay regulación y es más cuando esa regulación es interpretable por tercero más todavía y que siempre lo son no habrán muchas de ustedes muchas regulaciones simétricas a las plantas que no hablan normalmente de capella no son particulares interpretables y que bueno siempre hay un funcionario que te viene con un metro y te dice este escalón le falta medio centímetro y tienes que estar en tu clínica porque le falta medio centímetro tirar la escalera y le hacer esa escalera que está detrás en el UF de Madrid tuvimos que tirarla cuando abrimos esta acera y hacer una nueva porque no cumplía por un centímetro sí, sí, sí esa escalera está ahí con metal debajo son unos bloques de hormigón y debajo tiene una fruta metálica que si quieren grabar esa puerta la ven se cambió para poder conseguir la licencia y así casos por España a doquier a doquier bien luego más abajo tenemos los planes de ordenación digamos por normalizada donde ya después de toda regulación que hay llega el plan parcial que es donde los privados entran no siempre y entonces dice a ver qué puedo hacer y puedo hacer muy poquito y con lo que puedo hacer establece ya las normas que se van a quedar ahí pacientes esas normas pueden ir desde altura máxima 20 metros altura de compromisas no sé cuánto se permiten volados o no o hasta colorete la ventana como en el alfano o en cualquier pueblo o cualquier ciudad en España y ahí luego llegamos al proyecto de arquitectura bueno llegamos al proyecto de arquitectura donde nos encontramos solas urbanas que de repente vas poseando y dices es que no hay arquitectura bueno es que no hay ninguno creativo son todos edificios iguales ¿por qué? es que llega al proyecto de arquitectura y te dice el plan puedes hacer tanta altura tantas plantas de ladrillo con ventanas verdes sin cubiertas sin cubiertas X tal no sé qué el patio de eso cuanto en el final no puedo hacer nada vamos a hacer todos iguales de hecho lo que me sorprende es que no haya más arquitectos que griten por la libertad que luchen por la libertad es más me sorprende que haya tantos enemigos de la libertad en el mundo de arquitectura cuando lo que están haciendo es matando la creatividad y la innovación en un lugar como decía antes que es en el que vive la sociedad desarrollada es más es desarrollada porque vive en ciudades podemos encontrar sociedades no muy desarrolladas en ciudades normalmente porque tienen un estado opresor como puede ser no sé por ejemplo Venezuela por ejemplo vamos a Caracas y Caracas no es una ciudad espectacular ahora mismo pero no va a ser por el mercado va a estar por el estado entonces vale pues no va a ser desarrollada pero lo que no vamos a encontrar nunca son sociedades desarrolladas ricas sin ciudades por lo que comentaba la reacción de riqueza es un fenómeno que surge gracias al libre intercambio en el cual se divide el trabajo y el conocimiento y se crea riqueza y eso sucede principalmente en ciudades es verdad que toda la nueva economía la tecnología la desmaterización de la economía eso empieza a estar en cuestión pero desde hoy es así entonces les cuento un poquito el después de haber contado un poco de un resumen muy resumen de cómo es el modelo les cuento un poquito el el artículo de este libro sale de un resumen de una reforma urbanística que nos encargaron en una política autónoma a Gabriel Calzada y a mí no voy a decir que me da autónoma no voy a decir que el presidente fue pero nos pidieron por favor redactar una norma urbanística una ley nueva para digamos avanzar hacia la libertad claro la entrada yo decía bueno que está el botón estuvieron todos sí pero fuimos realistas e intentamos ver hasta cuánto digamos el entramado jurídico a la constitución nos podría dejar hacer e hicimos el proyecto el anteproyecto de ley lo redactamos llegó al consejo de gobierno y se quedó en un cajón y ahí se quedó en un cajón pero yo les voy a contar no era el anteproyecto de ley pero sí la esencia de ese tema o lo que debe hacer una reforma para intentar cambiar las cosas en los medios de España y bueno son ideas ¿de acuerdo? bien una cosa importante que tienen que tener en cuenta es que el artículo creo que es el el 3 cuencio de la constitución española no eh el me quedo blanco bueno el artículo de la constitución española que que hay un artículo que dice que las comunidades autónomas tienen las competencias en vivienda urbanismo y urbanismo y urbanismo de hecho la última ley nacional que hubo urbanismo fue la ley del 90 esto es el 92 de con el nuevo González que luego se hizo un recurso de inconstitucionalidad y la sentencia del 97 del inconstitucional la 61 barra 97 dijo que el estado central no puede aislar en materia de urbanismo por hacer el torneo de vivienda y dice bueno eso es extraordinario nuestras comunidades autónomas pueden hacer lo que quieran la triste es que todas lo que han hecho es replicar el sistema que había que venía del franquismo la primera ley urbanística que hubo en España fue en el 56 y eso la dictadura y no ha cambiado mucho con respecto a hoy no ha cambiado mucho con respecto a hoy entonces la realidad es que la ley del 75 que es la época en la que estábamos en la transición fue una ley que todo puede desarrollar la del 56 luego vino la ley del 90 en democracia la cual se implicaba el modelo y cuando surge la sentencia del 97 pues al final todas las autoridades han empezado en sus leyes urbanísticas pero todas replicadas en modelos y hoy tenemos lo mismo también ha cambiado como un poquito por aquí un poquito por allá un barniz por aquí un toquito liberal por allá pero el modelo es lo mismo lo que he explicado hace un momento pero existe la posibilidad que cualquier cronelotóra diga yo he cambiado las cosas dentro de la constitución en vez de cada vez comercial tiene un problema sobre todo el tema de medio ambiente pero bueno existe la posibilidad de hacer cosas distintas entonces lo que planteamos fue que una cosa tiene que ser la ley urbanística es devolverle el protagonismo al ciudadano es que la gente pudiera elegir en la ciudad que quisiera vivir a través del mercado no a través de un planificador que dice cómo te dice la ciudad la asignación de usos e intensidades te la van a decir los precios del mercado los precios si de repente el mercado a través de los precios te dice hay que tener torres hay torres te dicen los precios tiene que haber comercio comercio o que diga lo que considere el mercado o sea los ciudadanos puedan expresar sus preferencias a través del mercado y no tener que asumir lo que otros deciden por ti eso es lo primero eso cambiaba por completo el cómo encajar todo el modelo entonces tendrías que pasar unos planes digamos impuestos de arriba y abajo donde dice por lo menos una parte del derecho a desarrollar que surgiera a través de contratos voluntarios yo les puedo asegurar a ustedes que ningún desarrollador va a ser una ciudad donde la gente no quiera vivir y si ustedes en España hay un montón de casos si pero que en España hay una escasez artificial de suelo donde la gente no tiene que vivir ahí porque en otro sitio no se puede hacer nada estamos hablando de un modelo por cambio por completo habría competencia y ya sabemos que pasar con la competencia ¿no? las cosas mejoran mejoran porque como lo hagan bien lo va a hacer otro mejor que tú yo siempre digo en todos mis cursos que para ser millonario hay que hacer tres cosas tres cosas la primera saber qué quiere la gente la segunda proporcionárselo de la mejor manera posible la mejor calidad posible y al mejor precio posible y la tercera hacer ricos a los demás entonces a esa premisa lo lógico es que las ciudades sean que a los mejores sean que a los mejores ¿por qué? porque para poder triunfar en el mercado no tienes que hacer eso si no vas a triunfar no vas a triunfar y podemos tener muchos ejemplos o sea vos que no somos todos más ricos gracias a que un señor llamado Alonso Ortega fue capaz de cambiar el modelo de producción y producir ropa de diseño barata que permite a muchas personas ir mejor vestidas y conseguir un trabajo etcétera 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 con poco dinero ¿eh? capitalista despiadado despiadado terrible terrible por eso sus mercados de mercados están llenos como el de Venezuela iguales iguales bueno he hecho Alonso Ortega pero también podemos hablar del corte inglés que ha hecho cosas impresionantes en España pero no hay que reinventarse los últimos años porque todo cambia y como no te adaptes a lo que la gente quiere muere pues esto es igual la ciudad es el lugar que vive la ciudad desarrollada está en continuo cambio sin embargo vamos paseando por Madrid ahora vamos a poner daño en el mismo Madrid ¿y por qué no cambiar? bueno las aceras son distintas Gonzalo sí los estos también pero la ciudad no cambia se transforma ¿por qué? porque no puede no puede es imposible traten ustedes de tirar una manzana o dos manzanas de brazo a la manca no te van a poder jamás con el modelo actual bien el segundo es reforzar el derecho de propiedad privada actualmente el modelo actual lo que dice es la gente no tiene derecho a nada como el suelo porque realmente es el Estado el que da el derecho usted tiene un suelo porque usted no tiene nada usted no tiene nada yo a través del plan urbanístico del plan general otorgo derecho y como otorgo derecho también puedo quitárselos porque usted no tiene nada ese es el pensamiento de todos los que sostienen el modelo actual o lo puedo asegurar porque lo he escuchado el día de hoy de los creadores del sistema o sea esa es la realidad el pensamiento es la gente no tiene derecho yo en el Estado en todos los derechos y por eso puedo decir cómo la sociedad y puedo quitar sus derechos ser campeón por completo de hecho el gran problema de la ley de 56 franquista es que abandonó el derecho civil y se fue al derecho administrativo antes el urbanismo era derecho civil de hecho leemos el código civil hoy y hay tema del urbanismo porque el urbanismo es una cuestión de los privados la sociedad es una cuestión de los privados había acuerdos había disputas pero todo era desarrollado cuando de repente pasa al derecho administrativo pasa a ser la sociedad el urbanismo pasa a ser algo entre el Estado y los administrados por lo tanto ven tú a pelearte con el Estado vete a pelearte vas a pelear siempre siempre no pero bueno muchas veces vas a pelear y vas a ser un gran coste y vas a estar mucho tiempo pero la realidad es que cuando se pasa al último objetivo cabe por completo eso y por lo tanto hay que volver el derecho civil y la propiedad privada dice piedra angular de ese modelo donde el propietario con otro hospital puede asociarse libremente para decidir qué modo de su vida quiere hacer para satisfacer las preferencias de la gente porque si no la gente deja de entrar en SAR o deja de entrar en mercador porque como leí un día hace muchos años cuando era más joven que ustedes al profesor Brown a nadie le ponen la pistola en la cabeza para entrar en el corte inglés la gente entra libremente elige entrar porque le gusta es maravilloso pues esto es igual esto es igual la tercera es flexibilizar por completo el entrenamiento actualmente el entrenamiento es totalmente regulado como dice hace un momentito el plan general dice cada metro cuadrado qué es lo que se puede hacer aquí sería hacer un entrenamiento totalmente distinto y la idea es definir por ley esto nos va a gustar dije hace un momentito que la idea era la respuesta que llegase a lo máximo que se podía ¿de acuerdo? definir por ley aquellos suelos que están protegidos por ley no por plan o funcionarios discutiendo sobre este suelo aquí no, no por ley y el resto son libres estén urbanizados o no es decir que si una importante cantidad de población de la empresa se decide entre ellos votar cinco manzanas para transformar esa parte de la ciudad lo puedan hacer es más las ciudades aquí yo tengo una palabra de jugar las ciudades conseguidas por los precios de mercado tienden a expandirse primero porque es más barato consumir suelo entre comillas consumir ¿vale? desarrollar transformar suelo con baja densidad que hacer edificios en altura pero llega el momento en que los precios de mercado te van a decir que tienes que incrementar la densidad porque vivir aquí y trabajar aquí el coste es tremendo en coche entonces lo que se hace es un proceso de contracción e intensificación eso es los precios de mercado eso es Singapur Hong Kong si usted piensa Singapur Hong Kong unos 10 años van a ver como han pasado de pequeños edificios a de repente grandes ciudades y perú muy densa con alta densidad ¿por qué en Madrid no hay alta densidad? ¿por qué en Madrid no hay alta densidad? bueno Escobo Torre dejemos Escobo Torre en esa parte ¿por qué en Madrid no hay alta densidad? porque no puede haber es imposible eso se desarrolla en función al plan y no a los precios a las preferencias de la gente entonces en Madrid tenemos una ciudad de baja densidad súper extensa y eso sí con muchos kilómetros de metro insostenible insostenible es más en Madrid la gente pide el coche libremente porque no es sostenible ese modelo en Nueva York les puede asegurar que la gente en Hong Kong prefiere el transporte de metro por cierto el metro de Hong Kong es privado 100% el cotiza en bolsa o sea la realidad es que hemos ido criando por ciudades de más densidad que han ido incrementando la mancha han impedido la densificación que los precios dicen y encima gastamos millonadas en infraestructuras por supuesto públicas que salen del bolsillo de la gente y hacemos ciudades ineficientes que no promueven la creación de riqueza porque no son el reflejo de lo que la sociedad realmente estaría demandando entonces los planes son flexibles protegidos el resto libre libre fue lo protegido o no protegido y lo protegido es libre libre no significa que cada uno le da la gana hubiera normas donde la gente hará contrato de verdad no como el de Rousseau donde libremente pactarán cosas y por supuesto harán desarrolladores que harán sus normas y pondrán sus normas pensando que la gente va a crear esas normas y la gente cuando compra una parte de esas viviendas o de esos edificios está asumiendo esas normas es un costo libre es muy distinto a que el plan te diga lo que puedes urbanizar cómo urbanizarlo y qué color tiene que tener en las casas el siguiente lo acabo de realmente es que lo acabo de comentar es el de simplificar la calificación y por supuesto la protección del medio ambiente en el sentido de lo protegido diría que también es protección que la defensa privada del medio ambiente o recuerdo en un libro que se llama la policía de mercado de Terry Anderson y Lea de 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 extraordinario primarker environmentalism donde hay un montón de ejemplos extraordinarios de cómo el Estado destruyó el medio ambiente o casos concretos y el mercado lo protegía pero eso es inviable en las normas europeas actuales por eso decía antes bueno vamos a llegar a lo máximo que se puede hacer prefiero siempre un suelo protegido por ley que un suelo que va a estar cambiando de protección cada dos por tres en función a las preferencias de los lobbies y de los burócratas o políticos que estén jugando en ese mercadeo bien actualmente hay tres modelos de gestión en el suelo la compensación que es voluntaria supuestamente es privada la cooperación que es una cosa público-privada y la expropiación forzosa que por cierto hago una especie como de publicidad hasta la ley esa materia en el 2007 en España cuando se expropiaba el suelo se pagaba el justiprecio expropiatorio que viene desde los escolásticos que se decía que el justo precio de las cosas solo Dios lo puede conocer por lo tanto por lo tanto el precio más justo es el de mercado no sé si fue el de Molina o Gonzalo no sé si fue el de lo que dijo pero eso es el de los escolásticos y así se hizo pagando según se expropiaba pero en el 2007 se encontraron los planificadores que eso era muy costoso pagarle a la gente lo que el mercado dice de ese suelo eso es muy costoso se encontraron un sistema en el cual se dice se paga por la realidad actual por lo tanto si tienes un suelo con patatas con papas en canarias te pagamos por el patatal no por lo que puedes hacer en el suelo en el futuro el mercado te pagaría por lo que puedes hacer en el futuro en el suelo el Estado no entonces se adaptaron todas las expresiones forzosas a partir del 2007 el partido popular dijo que lo iba a cambiar y después tuvo unos cuantos años de gobierno como en el estadounidense y no lo cambió y seguimos expropiando de forma a precio y de sal ¿vale? incluso más barato que los productos de mercado tremendo tremendo entonces lo que habría que hacer en este modelo que se plantea que es la ley que se planteó era que preferiblemente el modelo fuese el de compensación el modelo de contrato voluntario privado donde los privados deciden cómo gestionar su suelo y no un Estado a su plantado y por supuesto reducir yo diría eliminar pero no se podía eliminar reducir al máximo las posibilidades de expresión forzosa y por supuesto recuperar la ocupación con el justo y precio pero no solamente como estaba antes sino como está en Estados Unidos que no te pagan lo que puedes hacer hoy sino también lo que puedes hacer en el futuro bien otra cuestión es muy importante hoy en día es un sistema garantista es que es un sistema garantista bien esa palabra me encanta cuando se llama un político digo ¿qué me está garantizando? me está diciendo la pobreza me está garantizando no es que si nosotros dejamos a la gente que lo haga primero y luego controlarlo lo que es una necesidad positiva tú vas lo haces y luego demuestras que has cumplido la ley no hace falta esperar dos años por la licencia pero es que entonces la gente va a hacer lo que quiera y luego hay que ser garantistas hay que demostrar que lo van a hacer bien y luego lo hacen bien bueno hay que ir a ese tema de licencia directa no puede ser que alguien quiera poner un negocio y no solamente de licencia de actividad que hoy está modificado ya en Madrid y otras comunidades autónomas hablo de desarrollar un suelo aquí está el proyecto y yo empiezo ya ni espero con la licencia aquí no aquí hay que esperar dos años y un año y pico no la ley puede tres meses sí no pone prórroga y pone prórroga y más prórroga lo normal son dos años para la licencia de urbanización ¿vale? de desarrollo de la edificación un año aproximadamente y si actuamos en transporte protegida ponle un tiempo extra algo de centro de Madrid por ejemplo entonces el licencia directa es fundamental para agilizar o sea no puede ser que la ciudad esté condenada congelada y no se pueda transformar porque está todo paralizado porque además los funcionarios la gente cree que son que son todos son muy listos y muy buenos y algunos muy honrados o muchos muy honrados y además el problema es que ellos no van o sea ellos tienen un incentivo por hacerlo bien porque ellos saben que hacerlo bien no le va a reportar nada más pero hacerlo mal sí le va a poner un coste entonces realmente con un modelo superintervenido como el que nosotros tenemos los funcionarios normalmente entran en colapso que te da miedo hasta firmar papeles porque ni siquiera ellos mismos entienden el sistema o sea el efecto queda congelado paralizado y no hay nada peor para la situación de riqueza que los costes que produce todo este proceso burocrático que va eliminando las posibilidades de crecimiento es más si analizamos por ejemplo cómo ha crecido la burocracia en Reino Unido o España en el sector de urbanismo vemos que en los últimos 30 años ha crecido el 300% el gasto de funcionarios en este ámbito bien y por último la última ley del suelo del 2007 no es la última la del 2007 que fue la que cambió el sistema el sistema bastante como decía hace un momentito los planificadores se agarraron a los preceptos constitucionales para desarrollar toda esa lindeza batería de destrucción de libertades y derechos porque como el profesor Plano antes la constitución es muy bonita por la realidad que le ha servido precisamente para que los individuos de libertad la utilicen como excusa para implementar su control sobre la ciudadanía sobre las personas tenemos el 33.1 el 33.2 y luego hay artículos sobre la libre empresa sobre el medio ambiente etcétera que todos se han usado para ir contra la libre empresa contra la propia vida contra el medio ambiente o bien habría que darle la vuelta y usar esos preceptos en sentido contrario por ejemplo la función social de propiedad no es quitarte a ti y pagarte a ti es que la propia propiedad respetar la propia propiedad es una función social porque sería riqueza y si no la respetamos y no cuidamos la propiedad del vecino que decía antes el profesor Brown lo que vamos a tener es pobreza la libre empresa no es como hay hoy en muchas comunidades autónomas cuando en Valencia se empezó esto por ejemplo hay un precepto que dice que hay una empresa en la reconstitución pues unos señores los cuales algunos de ellos considero que aunque tienen ideas locadas son personas extraordinarias decidieron crear la escuela de la gente urbanizadora esto es lo siguiente el plan dice que hay que urbanizar esto y si usted no lo hace en los próximos tres años o dos años puede venir un tercero a urbanizar por usted aunque usted no quiera y cuando termine le pasa la factura y si no usted lo paga se queda con su suelo vamos lo que hace la prisión privada eso existe en España en muchas comunidades autónomas en Madrid ya no y en otras comunidades tampoco pero de las 17 creo que quedan 10 o 12 y fíjense lo recombolesco esto esa idea de agente urbanizador sale del proyecto constitucional de libre empresa y del proyecto constitucional del artículo 47 que dice que se tiene que prevenir la especulación o sea si la gente no está urbanizando está especulando y por libre empresa un tercero puede saltarse la propiedad para urbanizar porque es libre empresa o sea no es perversión absoluta de los conceptos más básicos jurídicos institucionales y después ya por último la constitución no significa sobre qué especulación se refiere puesto que la regulación la regulación produce especulación política que descoordina los precios descoordina la oferta y la demanda y crea importantes problemas en el mercado no habla de que sea especulación económica la cual es esencial para proteger los recursos que pueden ser escasos en el futuro y sacarnos del mercado cuando más necesitados necesitados son y aliviar así los precios en el futuro o qué serán ustedes que hacen cuando compran comida y la guardan en la despensa están especulando económicamente es esencial para el mercado todo es una continua especulación a la política es la que viene determinada con una modificación de los precios en función a acciones políticas de la línea que conectaban y esa especulación política sí es el problema porque su consecuencia directa es la corrupción y con esto creo que terminó así que muchas gracias y estoy abierto a cualquier pregunta que quieran hacer para poder hablar gracias gracias Gracias. A ver, excusas para regular, tenemos millones, ya, ya, lo que quiero llegar es, excusas para que tenemos millones, esa es una, esa es una, pero el código técnico de edificación por ejemplo, que habla de la altura de la huella, la contra huella, depende del uso, etc., que son relaciones no urbanísticas, pero paralelas al modelo urbanístico, vienen por seguridad, por incendios, por climatización, etc., al final toda la regulación ha hecho que las casas sean carísimas, carísimas, o sea, ya no solamente es el hecho de que el impedir la edificación está regulando la oferta rural del suelo y de edificación y por tanto va a empujarse y pararse a los precios, porque realmente sabemos que si la oferta crece, los precios bajan, pero claro, con la ciudad acumulada donde se puede crecer a nivel de edificación, es difícil los precios bajen, o sea, no solamente tenemos unos precios que se empujan a alza por culpa de la regulación esa, de la oferta rural del suelo y cada vez más regulada, sino que además las regulaciones que van surgiendo por nuestro bien, hacen que cada vez sea más costoso edificar. ¿Tú consideras que alguien sí que tiene un sentido en sitios públicos o en una cuestión de que se ha comprobado que cuando no tienes una ventura de puertas de emergencia, pues es un problema de engordo y ahí no hay algún problema? Bien, es una pura pregunta, magnífica pregunta. Azcleras trajiste aquí, por ejemplo. Azcleras se cambió y no hubiese puesto a nadie, no hubiese pasado nada porque estaba la anterior. Entonces, indudablemente, si tú dices, no, es que vamos a Azcleras donde la contragüeya es 40 centímetros. Eso nada más que hay, eso no es que hay que sentarse a comer. O sea, lo que digo es que todo, o sea, no, o sea, es como, pongamos un impuesto del 20% y ¿por qué no el 21? ¿Por qué el 19? O sea, siempre vamos a encontrar esa vitalidad. O sea, indudablemente, a ver, si yo pongo una bombona de gas en un edificio y al lado pongo un azadero, oye, parece que sí que puede haber algo así, ¿no? Pero, vamos, yo en un edificio donde le digo gas y azadero, no, corriendo. Después usted va a caer en el que la gente no sabe y como la gente no sabe hay que regular todo. O sea, vuestra pregunta, su pregunta es muy buena, ¿vale? O sea, pero todo es interpretable y todo es, o sea, no es blanco o negro en este aspecto. O sea, si alguien pone una salida, salida donde la gente no sale si hay un problema, lo que significa es ser responsable, ¿vale? ¿Responsable? Usted es responsable, usted hizo eso. O sea, pasa a cero tipos de regulación. Porque no olvidemos nunca que a libertad sin responsabilidad, es que no, 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 es que no, son dos cosas que van unidas, son dos caras de ellas monedas. O sea, a mí lo que me vale es que me digan, no, es que yo hice un edificio como arquitecto donde, bueno, para ahorrar materiales puse los pilares estos de así, de 22. No, se cayó. No pasa nada. Pues no, oigan. O sea, usted, más de que, no soy de la cárcel, pero por lo menos indemnizar a toda esa familia, o lo que haga falta, o la cárcel, me da igual. Pero lo que digo es que, o sea, hay que tener responsabilidad. Entonces, la gente, cuando, la responsabilidad es algo que también hay que practicarla. Porque además, y esto es una cosa del agro-humanismo. Yo estoy harto de oír a personas que, que todo va a salir mal por culpa de los demás. No piensa que a mí, yo, es mal. Para mejorar, y hacerlo mejor, y hacerlo mejor. O sea, vivimos en una sociedad donde parece que no hay responsabilidad, tampoco hay libertad, eso es el derecho. Y cuando digo que todo va a salir mal, es culpa delgado. Entonces, si nosotros, o la UFM, mejor dicho, hace una carrera mal hecha, y pasa un problema, pues tiene que ser responsable. Pero también entramos en una cosa casuística, donde la probabilidad es muy importante. Y cada empresario, cada persona va a evaluar. Beneficio marginal, costo marginal. Entonces, a lo mejor, dices, bueno, es que sí, que se puede caer alguien aquí, y tal, y cual, sí, pero es que la probabilidad es que es muy complicada. También se puede caer para sacar a creer. Con pago el aviante, ¿eh? Eso pasa con árboles, que depende porque tiene que tener la administración, o con los impuestos de locuras encima. Bueno, pobre de ti, como quites un árbol de tu jardín en la Sierra de Madrid. Entonces, o sea, tienes un problema. Aunque se está cayendo. Cuidado, pero no se espera. Entonces, ya piensas, bueno, ¿por qué quiero salvar mi casa? Que se me cae el árbol de encima, ¿no? Bueno, en ese caso puede quitarlo, pero va a tener que esperar unos meses, igual que cuando viene ya la licencia se cae el árbol. Entonces, también va a ser un análisis de difícil coste. Como va a ser la gente que defrauda. O sea, cuando dice, bueno, pues yo voy a no pagar impuestos porque prefiero no pagar impuestos y me la juega con la montaña. Sí, sí, sí. Todo el mundo hace ese análisis. O sea, la verdad es que cuando hay bajos impuestos, los pisos todos altos, pero cuando hay bajos impuestos, pues la gente dice, bueno, el coste de saltarse el impuesto, es muy alto y el impuesto es pequeño como para el coste. Pero mientras más se lo haya impuesto, de repente hay... Digo, oye, pues vamos a empezar a ver cómo hacemos. Tal vez es mejor compartir conocimiento entre los hospitalistas de este tipo de parques y es mejor poner eso porque luego si no puede tener el problema y estudiar y compartirlo. Entonces, ¿no? Bueno, es que al final lo que decía antes, si la gente quiere triunfar en el mercado, tiene que satisfacer las preferencias de los demás. No, es que en la... Me acuerdo, algunos amigos de arquitectura me decían, bueno, Gonzalo, pero... O de derecho o de economía, pero igual. Si hacen eso, entonces en las ciudades no va a haber espacios libres, ni va a haber parques. ¿Y usted cree que la gente no quiere tener arbolitos en la ciudad? O sea, la gente va a preferir vivir en carboniación sin arbolitos que con arbolitos. A lo mejor algunas personas sí, pero creo que la mayoría prefiere pasear en esos espacios urbanos, verdes, etc. Luego también hay que discutir si los parques son mejores o peores, son seguros o inseguros. Les voy a asegurar que es más seguro pasear por la quinta avenida de Manhattan que posee el parque por la noche. O sea, la seguridad del visto, del controlado... O sea, al final hay más posibilidades que te atraquen, que te violen, que te maten en un lugar donde nadie te ve, que en un lugar que eres observado. Esas no son normas urbanísticas, esos son principios de seguridad. Entonces, bueno, es verdad que la seguridad sí ha influido en muchas normas urbanísticas. Por ejemplo, la policía muchas veces también participa en los planes y dice, bueno, hay que evitar los fondos de saco, donde la gente se puede meter, arrincherar. Así que en los barrios así más complicados, donde hay, digamos, son de baja renta o de droga, donde hay delincuencia, etc. La policía incluso ha pedido cambiar cosas para poder... Pero bueno, quizás el primero de todos fue Napoleón, que dijo, yo voy a impedir que esta gente se pueda meter en barricas. Y cogió el propio medio de París y le pongo parís entera para poder meterse con sus tanques, con sus cañones, por medio de París, para que no hubiese barricadas. Pues esto es igual. Al final, la seguridad también modifica la ciudad. No quería preguntarle cuál cree que es la importancia que tiene la incapacidad de los servicios públicos de ampliarse, sobre todo de atarillado, de seguridad y tal, a la hora de incluir en esos planes urbanísticos. ¿Y cuál sería, como casa, el programa liberal con esos servicios públicos? Incapacidad. Yo diría que excesiva capacidad de crecimiento. O sea, porque el metro de Madrid ahora es igual que ese es Guayetán. Ha crecido como, vamos, como si mezclamos azufre con otros productos y el mismo va a ser muy bonito. O sea, el gasto público ha crecido de forma brutal en todas las infraestructuras urbanas. Hacemos hasta aeropuertos que están vacíos. Entonces, yo no estoy hablando con usted. Podemos discutir si son mejores o peores los servicios públicos de infraestructura. Pero ha crecido muchísimo. Y hemos dado una capacidad muy grande porque hay una capacidad de recaudar muy grande y de regular. Ahora, la alternativa, digamos, de Liga del Mercado. Muy sencillo. Hay un montón de autopistas privadas. Les voy a dar un ejemplo sencillo. El Napoleón de Madrid. Gallardón. Gallardón decidió que voy a soterrar la MTI. Entonces, tú dices, como arquitecto, como urbanista, como parte de la ciudad. Oye, es que es una intervención urbana extraordinaria. ¿Por qué? Porque, oye, vas a abrir la ciudad al río. Pero, de verdad, el río es pequeñito, ¿no? O sea, no es el centro. Entonces, a mí me encanta pasear por Madrid Río. Pero bueno. Vamos a ver la ciudad del río. Vamos a quitar esa horrible autopista que está junto al río. Ya me gustaría a mí que, por ejemplo, en la espada de Gran Canaria, superar la autopista que está delante del océano. O sea, es una ciudad que, en vez de la visa del océano, tenemos un centro de autopista. Pues esto era madriante. La M30 estaba perfectamente debilitando la ciudad y dando la espalda la ciudad a abrir. De hecho, si no te dais cuenta, toda la cremallera de la M30 son viviendas de baja calidad, que van de espalda las autopistas porque nadie quería ir a la autopista. Entonces, bueno, suena muy bien a nivel urbanístico, a nivel de vida. Una operación muy buena. Además, puedes obtener suelos arriba, espacios libres y construir nuevos edificios. También que vas a cambiar el waterfront, el frente marítimo, el frente litoral o el frente de agua de la ciudad. Y vas a abrir la ciudad al agua, ¿no? Barcelona, con el mareman y todo el pro olímpico y tal. Hice una operación así, pero bueno. Barcelona tiene el mar, no tiene el río. Eso era genial. Pero, ¿qué hizo Erdo? Endeudó Madrid para mis nietos. Se podía ir de forma diferente. Se podía abrir un concurso privado, de capital privado, que hubiera puesto el dinero para sostener a Madrid, el costado será el contribuyente. Y usted dice, bueno, ¿entonces qué hubiese pagado esa entrevista? Los privados no hacen nada sin lucro. Por supuesto, el beneficio no es nada, pero el beneficio empresarial para guiar las acciones del desarrollo urbano sin cualquier cosa. Pues, hubiese pagado la M30 durante los últimos 30 años, los usuarios de la M30. ¿Por qué la señora que no tiene coche está pagando la M30? ¿Por qué han endeudado a todos los madres financieros? Cuando podían haber subido el riesgo esos empresarios. ¿Por qué igual la gente decide no entrar en la M30? Podían haber subido el riesgo los inversores privados. Acaban, por supuesto, de un lucro. No se ha endeudado a Madrid. Hubiesen pagado la M30 a los que lo usaron. Es más, se podía haber pagado incluso con los derechos que se sacaban del suelo que se ganó para urbanizar e edificar y haber vendido esos derechos a privados también sin deuda. Eso es la respuesta de cómo se pasa con esos mercados, donde pagan los usuarios, frente a ando de amiento, donde pagamos todos el pato durante muchos años. Aparte, si ellos son privados, se van a cuidar mucho de reducir los costes. Que sabemos que no son muy eficientes. Aunque no me gusta la eficiencia, es mejor hablar de principios éticos y jurídicos. Pero, oye, parece que no son muy eficientes estos señores en reducir el gasto público. Aunque lo reduzcan, lo reducen poco. La última, la última. Tengo una discrepancia con el modelo de Hong Kong y de Singapur como ejemplo liberal cuando sus ayuntamientos o sus estados controlan la mayor parte del suelo y justo lo restringen. Tanto a Hong Kong, gran parte de la isla de Hong Kong es no urbanizable y eso provoca el crecimiento en altura, que por otro lado es positivo. Pero eso encarce mucho a los precios. Entonces, ese control CRO por parte del estado está presente en estos modelos. Y, por otro lado, la pregunta. Hay dos modelos contrapuestos en distintos países, como en Estados Unidos, por ejemplo en Europa, que los ayuntamientos tienen mucha capacidad regulatoria y de construcción de licencias, etc. Y luego otros, como por ejemplo en Japón, o en Tokio en particular, en todo Japón, en el que los ayuntamientos casi no tienen poder y, por tanto, no tienen la capacidad de estrangular a los ciudadanos individuales. Y la capacidad la tiene el estado, que no pone tanta atención en algunos de los detalles. Entonces, mi pregunta es, en general creo que el principio de abajo arriba suele ser muy preferible la descentralización. En estos casos en particular, en Japón, se ha visto como no descentralizar demasiado el poder permite que los propietarios no tengan que enfrentarse a un poder mucho más cercano y fuerte que condiciona a sus propiedades. Bien, buenísima pregunta. Vamos a ver primero, no discapamos. Yo nunca he dicho que el modelo de Singapur se libra. He dicho que en Singapur y Hong Kong se creció en función de los precios. La educación pública permitió intensificar la educación. No solamente porque prohibió educar, sino que permitió hacer eso. Los precios decían eso y la ciudad se transformó en función de los precios. No obstante, el modelo actual de Singapur y Hong Kong no tiene nada que ver con el modelo en cuando se desarrolló Hong Kong, como se desarrolló verdaderamente hace 40 años. Entonces, cuidado, ¿vale? Yo nunca he dicho que el modelo actual sea liberal, sino que se transformó en esos precios. Segundo, sobre el Estado, no solamente la visión central. El Estado es todo. Vale. Y es más, me preguntan a mí, pues son los políticos, los burócratas, el grupo de interés, fueron parte del Estado. El Estado es libre de que todo eso es el Estado. O sea, no crean ustedes que el Estado deja un... El Estado tiene cara. Son la gente que está ahí de él. Y que le amarga a usted la vida. Y le quitan el tiro de bolsillo. Y le piden una pelatería. Eso es el Estado. Y tiene cara detrás. Desde el inspector que viene a hacer la inspección, hasta el político que decide en un botón del Parlamento. Eso, todo eso es el Estado. Ahora, ahora vamos a hablar sobre si es mejor, para el modelo urbano, un modelo más descentralizado o más centralizado. Bien. Yo voy a decir mi opinión. Que está relacionada, o sigo, el pensamiento de la Nobel de Economía en el Ostro. Con el tema de la descentralización. Yo sostengo que el modelo español no es un modelo descentralizado. Y ahora explico por qué. Sino que es un modelo desconcertado. Es decir, cuando se liberaliza, cuando se descentraliza supuestamente en España a 17 comunidades autónomas, lo que se hace es darle el poder que estaba en el centro, antes, a 17 centros. El mismo poder. Sin embargo, para que haya una desinfección real, tú tienes que darle los derechos de libertad a los ciudadanos. Y que surjan, que emerjan de abajo a arriba, la organización. Se creen instituciones. Y van surgiendo incluso cómodos. Son las comunes que se van a organizar. Y porque hay espacios comunes que hay que organizar. O sea, hay espacios que tenemos que decidir cómo hacerlo. Desde servicios públicos, que pueden ser privados completamente, los servicios públicos, hasta parques. Entonces, eso surge de abajo a arriba. Si tú no devuelves los derechos a quienes se los has quitado, tú no estás descentralizado. Estás desconcentrando. Estás creando nuevo agente de poder, con mucho poder, que va a incrementar muchísimo ese yugo, usted dice. Pero si usted descentraliza la verdad, y permite que la gente tenga su derecho, y a ellos le permite el derecho contractual, desarrollado, lo que va a surgir es algo que esté distinto. No tiene nada que ver. Nada que ver. Y esto es aplicable a las ciudades y a cualquier otro sector. Entonces, cuidado. El modelo español no es que sea descentralizado en cuantas falladas. No, no. Es que no sea descentralizado. Ahora, ¿usted qué permite? ¿Un salvo? ¿Un modelo español desconcentrado o uno centralizado? Incluso aunque sea deficiente, prefiero el desconcentrado. Le explico por qué. Desconcentrado. Porque podré siempre votar con los pies. Y si no me permiten abrir una universidad aquí, me puedo ir a África. Me puedo ir a la comunidad autónoma. En Estados Unidos está descentralizado y donde debería haber competencia, hay un modelo bastante uniforme. Y hay grupos de presión de comunidades humanas y municipios. que la gente hace presión para evitar que se construya. ¿Por qué en un modelo descentralizado en el que debería haber competencia, esto no ocurre? No está descentralizado. Si me dice usted que los terceros pueden imponer sobre otros lo que se va a hacer, poca descentralización hay. Igual es más parecido a desconcentración, más que descentralización. No obstante, hay que ver qué estado de Estados Unidos está diciendo usted. Estados Unidos, por supuesto, hoy tiene que ver con Estados Unidos hace 100 años. y Estados Unidos, ni siquiera el urbanismo es el destinante que es el de hoy. Manhattan está tan regulado como Madrid. Lo que pasa es que Manhattan se pudo producir en su momento porque no tenía esas regulaciones. Manhattan no se ha existido. Si ustedes se imaginan que hubiésemos protegido New Amsterdam, los edificios más maravillosos, ¿no? Los edificios como Amsterdam, allí en Estados Unidos. Hay que protegerlos. No hay que impedir que lo tiren. La cantidad de riqueza que se hubiese dejado de crear si hubiésemos tenido en el town town de New York unas casitas magníficas con sus rillitos, no sé qué, con sus riachuelos como Amsterdam. No tenía nada que ver con donde se desarrolló Nueva York o otras ciudades americanas hace 60, 70 años, 100 años, como hoy. Muchas gracias.